En Operación Valladita, conoce, aprende y entérate con nuestras curiosidades, notas y más. Muy bien, felicidades, solamente 10 minutos, 10 para las 8. Good morning por la mañana, qué lindo saludarles, cómo están. Y bueno, pues llegó el momento de irnos a curiosidades, mi querido Víctor. Hay algo que está... ¿Circulando? Está circulando en las redes sociales, hay algo que ha cobrado mucho auge en las últimas horas en las redes sociales y tiene que ver con el presidente de México, Manuel Andrés López Obrador. Y el de Guatemala. Y el de Guatemala, recordemos que el presidente de Guatemala estaba de visita en el vecino país en algunas actividades que fue invitado. ¿Cómo no? Resulta que estaban en plena actividad pública y quien estaba presidiendo era Manuel Andrés López Obrador, o sea, AMLO, y dijo, bueno, pues, quiero agradecerle al... Porque como así hablaba, así habló, el presidente. Quiero agradecerle al presidente de Guatemala que vino para estar con nosotros. Yamanetti, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo no? Reitero, el apoyo de Yamanetti que ha tenido con nosotros. Y el presidente de Guatemala solo se reía, así como le causó gracia. Sí. Es un video que está circulando en las redes sociales y en este momento vamos a ponerle el audio a usted... Eso es. ...para que escuche. A ver. Por favor, Giorgiana, el audio del video. Alejandro Yamanetti, agradezco a Alejandro Yamanetti, falla, por su participación en este importante acto. Muchas gracias, Alejandro, por acompañarnos. Alejandro Yamanetti. Inesia la María va a decir Alejandro Yamanetti. Es un video que circula en las redes sociales. De hecho, algunos medios guatemaltecos también lo están presentando, pero yo no sé si sinceramente sería un clavo o alguien lo arregló para que se diga así. Yo vi un medio internacional que decía, le cambian de presidente a Guatemala. A Chirrión, eso sí me interesa, Dijón. Cuando decía de apellido, porque le pusieron Yamanetti en lugar de Yamanetti. Alejandro Yamanetti. Yamanetti, falla. Bueno, pues, muchos de los medios de Guatemala están diciendo que sí es cierto. Exacto. Ahí está. A mí, no sé, me late que de repente... A usted le deja la espina que no. Que de repente no, pero se ve bonito Yamanetti. Yamanetti. Pues ahí está la tendencia en las redes sociales. Yamanetti. Yamanetti, presidente. Solamente ocho minutos. Ocho para las ocho. Bienvenidos. Su madre.